¿Por qué me miras así? Mientras me visto y sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te boques los labios Ni me insinúes juzgar Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor o después Y yo que te deseo morir Que importe ser la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y toda vez Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Y yo que te deseo morir Que importe ser la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y toda vez Fue la presentación de Carmen